En cámaras de seguridad quedaron registrados accidentes en vías del barrio El Recreo. La omisión de una señal de pare fue el particular en uno de estos casos, cuando en las imágenes se observa cómo la motociclista baja la velocidad y mira hacia el lado opuesto del sentido de la vía y al pasar se da el choque con quien venía por su vía, confiado en el buen actuar de los demás conductores. En el sitio se dio la caída y la difícil situación en la que se vieron involucradas estas motocicletas. El otro hecho se registró en este mismo barrio cuando un vehículo enviste por la parte posterior a una motocicleta en la que se movilizaban una mujer y un menor de edad. En las imágenes se observa cómo la moto viene por su vía y de repente el automóvil golpea fuertemente a la motociclista quienes salen del vehículo tras el choque. Un llamado a la prudencia hacen los habitantes del barrio El Recreo que desde sus cámaras de seguridad son testigos de los frecuentes accidentes que por imprudencia se registra en sus calles.